Hola pecasas y pecasas, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Leo y en el vídeo de hoy os voy a enseñar esto que tengo por aquí, que es un regalito del amigo invisible de los DT de Scrapealos, y bueno pues voy a ver que es lo que me han mandado a mi, vale lo tengo aquí, ya he empezado a abrirlo así un poquillo, así que bueno vamos a ir sacándolo a ver que es lo que viene mirad, es el parque de Wada así que a ver lo que contiene esto, esto me ha ido a que contendrá un super proyecto Wada, un tuto de lettering, me encanta, yo no sé hacer lettering por aquí viene esta bolsita, creo que es una infusión de vainilla caramelo una bolsita de infusiones, muchas gracias Wada, aquí hay un montón de cosas, vamos a ver una tarjeta, que pone feliz 2020, que mano, que barbaridad, que envidia no mujer, no se te da fatal, está super chula, mirad, dice que se le da fatal a esta tarjeta, pues me encanta, que más quisiera yo saber hacer lettering bueno, pues no me ha dado ninguna instrucción, así que voy a abrir primero los paquetitos chicos, bueno os voy a enseñar un poquito, mirad, viene así la caja viene por todo esto, viene esto también puesto por aquí y vamos a ir viéndolo vamos a empezar abriendo el paquetito chico, ya hemos visto las infusiones bueno, vamos a ver Wada, no había que meter chuches mirad es un washi, bueno un washi, es un fabric tape que es como el washi, pero en tela vale, perdonad la iluminación, pero es que es de noche y estoy con dos focos aquí a los lados para que podáis verlo y aprovecho ahora que están los niños dormiditas que bonito este también mirad no se si podéis apreciarlo, además estoy grabando con la cámara frontal del móvil espero que se vea bien el vídeo que chulo, que bonito gracias vamos a ver otro paquetito oh, que chulo mira los cabales son divinos también, que bonito mirad esto queda super chulo en los paquetitos este es en un verde agua viene en amarillito y en rosa madre mía Wada mira yo me voy a dar cuantas cosas otro paquetito que bonito también mira lo siento, voy a romperlo ay que chulo me encanta que bonito un punto de esta finita finita que chulo me encanta gracias y ahora vamos por el proyecto voy a ponerlo aquí que chulo que chulo madre mía Wada madre mía Wada uy, se me cae sabéis de que colección sabéis de que colección es mira super chulo Wada me encanta mi chulo vale lo abro por aquí de atrás me encanta mi chulo mi chulo me encanta mi chulo Que chulo, lleva como una escarpetita dentro de cada uno de los bolsillos que le han puesto. ¡Me encanta! ¡Muchas gracias, compi! Vamos a guardar esto también aquí dentro para decorarlo cuando ponga la foto. Además, mirad, veis, tiene los bolsillos con bastante capacidad y como yo también tengo restos de esta colección, puedo usar, hacer más carpetitas y rellenarlo bien. Porque mirad, es que cabe un montón más, veis, en los bolsillos. Está súper, súper, súper chulo. ¡Me encanta! Pues muchísimas, muchísimas gracias, compi. Vale, y aquí me ha mandado ella también, Martaika y demás de la colección. Pues muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Pues ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os mando un besito muy grande. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!